¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero Arco TV. Hoy es lunes 7 de agosto. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Reconoce Julio Menchaca el talento hidalguense con la entrega de Presea Pedro María Anaya. Noticieros Arco TV. Imparten talleres especializados, promueven negocios y ofertan productos del campo hidalguense en la Expo Café. Noticieros Arco TV. Dignifican y recuperación de los ejidos es una prioridad para el gobierno de Julio Menchaca. Noticieros Arco TV. Todos deben ser incluidos en la transformación de Hidalgo. Guillermo Olivares Reina. Noticieros Arco TV. Colaborarán la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo y la SEDECO para facilitar la inserción de los estudiantes en el mercado laboral. Noticieros Arco TV. En Voz Ciudadana recibimos tus denuncias y las quejas de lo que acontece día con día. Tu voz es mi voz. Noticieros Arco TV. Y vamos directamente a las noticias. Noticieros Arco TV. Reconoce a Julio Menchaca Salazar el talento hidalguense en la entrega de la presea Pedro María Anaya. Galardonados destacaron por sus aportaciones en las ciencias sociales y también en las artes. Con la mira puesta en la oportunidad de construir un Estado lleno de posibilidades, el gobernador Julio Menchaca Salazar entregó la presea Pedro María Anaya, edición 2022 y 2023, a la doctora Rocío Ruiz de la Barrera y al compositor Jaime Flores Monterrubio. En sesión solemne del Congreso Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, el mandatario expresó que este reconocimiento debe de impulsar lo más valioso y sobre todo representativo que tiene la entidad, lo que es el talento de su gente. Ese espíritu guerrero para poder transformar su vida y para poder dignificar, es un significado a la realización personal y profesional, esa emoción y esa fuerza espiritual. Pues con su trabajo y trayectoria estos destacados hidalguenses proyectan lo que significa pertenecer al Estado de Hidalgo, así como lo más valioso de México, así lo destacó el mandatario estatal. El titular del Ejecutivo también aprovechó la oportunidad para poder exhortar a todos a seguir trabajando con AINCO para poder mitigar las distintas problemáticas a las que se enfrenta el Estado de Hidalgo. Pues hay una alta expectativa para poder trascender y aprovechar este momento, así lo consideró. Durante su intervención, Rocío Ruiz de la Barrera aseveró que el recibir esta medalla representa un motivo de orgullo. No olvido los retos a los que mi padre se enfrentó y el tesón de mi madre para poder apoyar la carrera profesional y más allá de mis lazos familiares, me mantuve arraigada al Estado de Hidalgo, en donde le guardo un compromiso permanente. Añadió que durante su paso por la dirigencia de instituciones educativas en la entidad, mantuvo la gran responsabilidad de formar nuevas generaciones con un alto sentido de responsabilidad social, por lo que compartió esta distinción con el sector educativo, académico y sobre todo cultural en la entidad. Así mismo, Jaime Flores Monterrubio manifestó que gracias al acompañamiento de su familia fue posible el enfrentar los retos de una carrera compleja, como el de la música. Nunca fui a clases de música, pero siempre tuve a dos grandes maestros. Mi padre, con quienes aprendí a amar los boleros y por quienes conllevo en la salve los huapangos y los zones huastecos. Al respecto, Julio Manuel Valera Piedras, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, enfatizó que la presencia del gobernador Menchaca en este encuentro refuerza la colaboración que existe entre los poderes, así como el compromiso de poder continuar construyendo el Hidalgo que todos merecemos. Puntualizó que con la entrega de esta medalla se reconoce la firmeza, decisión y perseverancia de los hombres y mujeres que con sus aportaciones impulsan el desarrollo de Hidalgo y luchan por una mejor sociedad. Al finalizar el acto de protocolario, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció la disposición y el buen ánimo que existe entre los poderes legislativo y el Ejecutivo, que conforma el Estado de Hidalgo. Reconozco la solidaridad que han tenido hacia esta Administración y hacia mi persona. Rocío Ruiz de la Barrera, doctorado en Historia por el Colegio de México, recibió la presea Pedro Mariana y Edición 2022 por ser destacada participación como profesora, escritora e investigadora en las ciencias sociales, su gran labor en la Administración Pública del Estado, una amplia carrera de docencia y múltiples publicaciones y ponencias que le han permitido recibir distinciones a nivel nacional y también internacional. En tanto que Jaime Flores Monterrubio fue galardonado en la edición 2023, él es originario del municipio de Huecutla, incursionó en la música desde muy pequeño y a los ocho años de edad compuso su primera canción. En 1993 obtuvo el quinto lugar en Valores Juveniles y en el primer lugar en la XEW. Durante las siguientes décadas de su vida, cultivó grandes logros en su carrera de la mano de los huapangos y canciones como Qué bonita es esta vida, Amor Gitano y Qué lástima, colaborando con los artistas como Alejandro Fernández, Juan Gabriel y Raúl Ornelas. Muchas felicidades a los galardonados. Un reconocimiento que otorga el Congreso del Estado puede generar cuando recibe esa emoción transmitida a los que estamos aquí, es sin duda lo que anima a personas como los que hoy son merecedores de esta medalla de impulsar lo más valioso que tiene ese espíritu guerrero para transformar su vida y para poder significarse en una realización personal y profesional. Es emoción y esfuerza espiritual que lo han logrado y lo han conseguido. Noticieros Arco TV Imparten talleres especializados y promueven negocio y ofertan productos del campo hidalguense en Expo Café. Productores del café, expositores y público en general, se han dado cita en las instalaciones del Tuso Forum en Pachuca para poder disfrutar de estas actividades de la Expo Café 2023. Esta se realiza con la colaboración de comerciantes y productores del Estado de Hidalgo. Además de poder disfrutar de los derivados de este grano, los especialistas han podido participar en ponencias y talleres en donde se abordan temas como Hidalgo rumbo a la resiliencia y la especialidad en café, el cual fue impartido por Ricardo Mendoza Hernández, el cual es productor del campo. Las ventajas de estar en la formalidad, controla tu negocio con Exire y Sigo Aspel, organizado por la Canaco Servitur Pachuca. La nueva admiración de negocios de bebidas, preparación de bebidas frías para cafetería, impartida por Miguel Ángel Olvera. Registro de marcas y servicios del INPI por Ivón Bautista Álvarez de la Secretaría de Desarrollo Económico. Construcción de sociedades corporativas y sociedades de responsabilidad limitada por Cruz Olivares Báquer. El café y otros demonios, destimificado al café desde el punto de vista médico por Gabriela Obregón. Y la Secretaría de Agricultura del Estado de Hidalgo invita al público en general para que no se pierdan estas actividades de esta segunda edición Expo Café 2023, realizada en conjunto con la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo Servitur Pachuca, que continuará con estas actividades este sábado 5 de agosto, con horario de 12 a 20 horas. Noticieros Arco TV Dignificación y recuperación de los ejidos es prioridad para el Gobierno del Estado. El secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reina se reunió con ejidatarios de Santiago Tlapacoya y San Agustín Tlaciaca para poder generar un diálogo que permite el desarrollo sostenible de los núcleos agrarios. Los ejidatarios mostraron al Servicio Público Estatal lo que en el año 2015 pretendía ser una planta tratadora, obra que nunca fue concluida y permanece abandonada. La construcción en obra negra fue supervisada durante la visita por el director de la Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado, Juan Carlos Chávez y personal de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible. En esta reunión, el secretario de Gobierno recorrió los diferentes puntos en las parcelas que le permitieron ubicar las áreas de oportunidad donde ejidos, comunidades y gobierno puedan coadyuvar para poder mejorar la calidad de vida quienes son propietarios de estas tierras. Olivares Reina recalcó que es un compromiso del gobierno de Julio Menchaca Salazar atender la sociedad de manera puntual y cercana, sin más simulaciones, con honorabilidad y transparentando el recurso. Debe quedar claro que ahora las cosas son diferentes y se debe trabajar diferente, en conjunto, gobierno y pueblo, de la mano, con honestidad y compromiso real. Si no, ¿para qué estamos? Así lo expresó el secretario tras señalar que en esta administración no habrá obras inconclusas o mal ejecutadas. En esta reunión interinstitucional también participaron el titular de la Comisión Estatal de Vivienda, Arturo Castañeda, personal de la ASEA, la directora de Asuntos Agrarios, Erika Toledo Parra y personal de la Secretaría de SITU. Todos deben de estar incluidos en la transformación del Estado de Hidalgo. Guillermo Olivares Reina, así lo comentó, en las mesas de acercamiento, las cuales permiten el trabajo en conjunto entre ciudadanos y gobierno. Pachuquilla, cabecera municipal de Mineral de la Reforma, fue sede de la mesa de acercamiento a la población, en donde autoridades estatales, municipales y federales, encabezadas por el secretario general de gobierno, Guillermo Olivares Reina, se dieron cita para poder escuchar las inquietudes de todos los ciudadanos. Durante su mensaje, Olivares Reina aseguró que el objetivo de estos acercamientos es que la gente se dé cuenta que en esta nueva forma de hacer gobierno se da respuesta a las diferentes necesidades de manera inmediata. Ahora se trata de poder buscar la armonía social y que nos incluyamos todas y todos, no solamente unos cuantos. Esa es la pequeña gran diferencia de este nuevo gobierno. Aquí vamos a caber todas y todos. En su oportunidad, Simerio Olvera Bautista, Secretaria de Bienestar e Inclusión Social, aseguró que este es el gobierno estatal y federal que más programas sociales ha implementado en la historia, ya que, por ejemplo, esta es la primera vez en la que se han entregado apoyos para colectivos de artesanos con un voto que equivale a más de los 10 mil a los 200 mil pesos. En representación de la Secretaría de Salud, Zoraida Robles Barrera, Daniel Ordaz Castro, subdirector de la Unidad Jurisdiccional, indicó que el Centro de Salud de Pachuquilla ha proporcionado más de 6 mil consultas generales, 14 mil de ellas por embarazo en adolescentes entre 15 y 19 años, y se han aplicado 2.800 dosis de vacuna contra el COVID, así como la atención a diferentes enfermedades. Berta Miranda, titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, recordó que cualquiera puede acudir al organismo a su cargo, así como al Centro de Justicia para Mujeres, para poder recibir atención integral, en tanto que actualmente se atienden 742 casos de mujeres en situación de violencia, de las cuales 52 pertenecen a este municipio. Respecto al embarazo adolescente, Víctor Hugo Vidal Álvarez, titular del Consejo Estatal de Población, señaló que a través del modelo Niñas-Adolescentes Más Desembarazadas, se trabaja para poder restituir los derechos a mediante apoyos puntuales para atención médica y psicológica, asesoría jurídica, entre otros servicios. Posteriormente, Juan Alfonso Espino Canal, es director del Centro Estatal de Atención a las Adicciones, informó que es fundamental el trabajo interinstitucional para poder erradicar los comportamientos nocivos entre la juventud. Invitó a poder informarse acerca de los diferentes tratamientos y servicios, mismos que son completamente gratuitos. Los vecinos de la zona tuvieron entre sus peticiones más sentidas luminarias, acción de bacheo, pavimentación, una mayor seguridad, estrategias para combatir la drogadicción, contar con una mayor cantidad de pozos de agua, así como la intervención de las autoridades para poder tratar casos de sueldos no pagados, hostigamiento, amenazas y agresión por Internet. Cabe recordar que en los siguientes meses de acercamiento a la población se van a realizar el día martes 8 de agosto en Sacualtipán de Ángeles y el miércoles 9 de agosto en Huejutla de Reyes. Así es que los invitamos a que acudan. El estar aquí con ustedes es para que la reciprocidad que el señor gobernador quiere transmitir, les quiere hacer sentir a cada uno de ustedes, es con ese propósito, de que vean que las acciones de trabajo han sido de manera inmediata. Ahora se trata de buscar la armonía social y que nos incluyamos todos y todas, no solamente unos cuantos. Esa es la pequeña gran diferencia de este nuevo gobierno. Aquí vamos a caber o cabemos todos y todas. Vamos a estimular a la gente que menos tiene, vamos a apoyar como se hace a nivel federal con los programas sociales. Y colaborará la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Económico para poder facilitar la inserción de estudiantes al mercado laboral, con la finalidad de poder establecer las bases de cooperación y vinculación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y las instituciones de educación superior coordinadas y sectorizadas a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre ambas dependencias gubernamentales. La firma de dicho convenio fue encabezada por los titulares, el Secretario de Educación Pública en actividad Castrejón Valdés y el de la Secretaría de Desarrollo Económico, Carlos Henkel Escorza, con el único objetivo de poder coadyuvar en materia de innovación, proyectos científicos y tecnológicos, transferencia tecnológica y de conocimiento, así como desarrollo de competencias profesionales de alumnados bajo una estrategia integral de comunicación dentro de un modelo de vinculación entre ambas partes. Natividad Castrejón indicó que la instrucción del gobernador Julio Menchaca es que las diferentes dependencias trabajen de manera coordinada para poder alcanzar objetivos planteados. Conocemos que cada una de las secretarías tiene tareas diferentes, pero que a la vez todos se entretejen. Van relacionadas y se tienen que hacer un esfuerzo de creatividad e innovación para poder crear una sinergia que pueda enriquecer las posibilidades de desarrollo y sobre todo el crecimiento del Estado. Asimismo, puntualizó que de conformidad con lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo para la transformación del Estado de Hidalgo 2022-2028, es un tercer acuerdo para el desarrollo económico que prevé como una de las estrategias centrales es apoyar, incentivar y promover los empleos estables y no remunerados, es lo que se tiene de base en la colaboración de ambas partes. El trabajo en conjunto va a permitir el diseño, implementación y seguimiento de diferentes estrategias que vinculen eficientemente con la comunidad estudiantil de las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública y con ello poder facilitar su inserción en el medio laboral formal. En su intervención, Carlos Henkel Escorza señaló que esta firma de convenio da la certeza de que se está trabajando de manera adecuada y también coordinada. El gobernador nos ha instruido al traer empresas socialmente responsables al Estado para que contribuyan no solo al trabajo de personal obrero, sino que también de profesionistas que por supuesto sean hidalguenses. Hemos tenido una gran sinergia con las y los empresarios ya que están unidos y uniéndose a este proyecto de transformación que todas y todos deseamos, así lo manifestó. En el evento estuvo presente el presidente de Coparmex Hidalgo, Juan Manuel Batres Campos, así como la subsecretaria de la Secretaría de Educación Pública de Planeación y Evaluación, Xochitl Beatriz García Cuyel, y de Administración y Finanzas, Mari Carmen Margarita Mandujano Roserrilla. También asistió el subsecretario de Fomento Económico, Horacio Francisco Ríos Cano, así como los diferentes directores generales de Educación Superior, Tito Dorantes Castillo, y de Educación Media Superior, Ramón Castillo González. La directora general de Vinculación y Fortalecimiento Institucional, Patricia Plasencia Soto, entre otros miembros de la comunidad educativa. Noticieros Arco TV Voz Ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz Ciudadana Tu voz es mi voz. Voz Ciudadana Y en Voz Ciudadana recibimos todas tus denuncias y las quejas de la problemática que se vive día con día, recordándole que tu voz es mi voz y tú eres nuestro mejor reportero. Mándanos todos tus reportes que serán 100% confidenciales. Voz Ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz Ciudadana Tu voz es mi voz. Voz Ciudadana Noticieros Arco TV Y estas fueron todas las noticias del día de hoy. Hoy nos vemos mañana, aquí, en donde la información es poder, y el poder se los da Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder, y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Siente la naturaleza en su máximo esplendor. En un lugar mágico, aquí, en Tamiagua, Veracruz, donde tus sentidos formarán parte de este deslumbrante ecosistema. Esto es Real Turquesa. Invierte en uno de los mejores desarrollos jamás pensados en la zona para el turismo, dándole apertura a una magnífica opción de recreación y descanso. Desarrollo Real Turquesa, donde las palmeras tocan ese. El refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos, hospedaje. De 10, uno come gratis. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12.